Música Hey que onda mi gente como estan en este video vamos a hablar acerca de una noticia que anda circulando en redes sociales Una noticia en torno a uno de los jugadores de nuestra selección y en este caso de mi equipo Club Deportivo Fast Hablamos nada mas y nada menos que de Brian Landa Verde pero antes que nada te invito a que te suscribas al canal que es totalmente gratis Dejes tu like y tu comentario con respecto al tema porque en este canal también traemos información relacionada a las selectas, jugadores, su entorno, liga mayor de fútbol del Salvador, horarios donde ver partidos y mucho mas Así es que los invito a que se suscriban Y es que mi gente el día de ayer el profesor Gerson Pérez dio una entrevista a los mequetrefe del deporte en la descripción del video y un comentario les dejo el link de la entrevista completa para que vayan y la vean Pero en esta ocasión vamos a hablar acerca del tema Brian Landa Verde porque se le pregunta al profesor Gerson Pérez sobre que pasa con Brian Landa Verde que piensa acerca de el Y menciona que algunos agentes se han contactado con el para preguntarle sobre Brian Landa Verde y piensa que puede alguien ofrecer algo por el para llevarselo Pero ojo hay que aclarar algo una cosa es que haya interés y otra cosa es que ya lo contraten al jugador No es que porque existe el interés en Brian ya tenga un contrato porque él actualmente es jugador de club deportivo FAS Tiene un contrato por dos años y creo que lo mejor para ambas partes sería que si hay interés se contacten con el equipo Con el agente del jugador si quieren llegar a un acuerdo gana Brian Landa Verde si se lo llevan gana club deportivo FAS y todos contentos y felices A continuación les dejo las palabras del profesor Gerson Pérez para que entiendan que es lo que ha pasado con Brian Landa Verde Aquí pregunta Ramírez Gerson que piensa de Landa Verde sus números son impresionantes crees que pueda salir a otra liga Yo creo que sí, él ha andado muy bien los últimos 4 o 5 partidos Y curioso que me dices de otra liga porque nosotros tuvimos un problemita en El Salvador Porque nos hablaban muchos agentes y clubes de Estados Unidos preguntándonos por jugadores Y cuando a un entrenador le hablan de un jugador uno va a decir la verdad Mira, buen jugador, estas son sus calidades, esto es lo que él le aporta Sí, yo conozco tu sistema, yo pienso que él te puede caber ahí Y hasta ahí, ¿no? Y hubo mucha gente del Salvador que dijo No, el cuerpo técnico está vendiendo jugadores de Estados Unidos Absurdo Pero con Landa Verde, fíjate que lo mismo Toda esta semana me han estado hablando muchos agentes, clubes de MLS Mira, el muchacho Landa Verde, nunca lo habíamos visto con ustedes ¿Qué tal? Ha sido un jugador que ha tenido un rendimiento excelente Está joven, 26 años Y sí, tiene un futuro Yo creo que va a salir Creo que alguien va a ofrecer algo por él, ojalá Porque lo digo, ¿no? Y lo decimos siempre Un jugador de selección se tiene que mostrar fuera del país Y tiene que sufrir fuera del país lo que sufre un extranjero Porque el jugador de selección que juega fuera Sabe que está peleándose su contrato todos los días Está entrenando como si lo van a sacar con un nacional en cualquier día Y eso siempre los mantiene a un nivel, creo yo, más alto Entonces es importante que los jugadores de nosotros tengan esa experiencia Porque eso es, como habíamos hablado antes, ¿no? Jerarquía Ese es tener jerarquía Y bueno, mi gente, ahí tenían las palabras de Gerson Pérez Acerca del tema de Brian Landa Verde Como el profesor menciona, cuando un jugador se va al extranjero le toca sufrir Porque cada día está en juego su contrato De verdad que si se llega a dar lo de Brian Landa Verde sería excelente Porque eso beneficia tanto al fútbol salvadoreño como a la selección Y puede motivar a los jugadores a esforzarse Para poder llegar más allá que la salvadoreña en Premier League Pero mi gente, me gustaría saber a ustedes qué opinan al respecto Como les digo, no es que Brian Landa Verde ya esté contratado O que se lo llevan mañana, la otra semana Pero en este caso, Brian Landa Verde ya está en el radar del fútbol internacional Como les repito, ojalá que se dé la oportunidad para Landa Verde Y muchos jugadores salvadoreños que puedan tener la capacidad de jugar en el extranjero Así es que vamos a estar pendientes de esa información Y cualquier noticia con respecto a Brian Landa Verde Me gustaría saber a ustedes qué opinan al respecto de este tema Ya saben, mi gente, que los invito a que se suscriban al canal Que es totalmente gratis Dejen su like y su comentario con respecto al tema Y que viva la selecta El Salvador y las pupuses Sobre todo si son revueltas Comentenme qué piensan acerca de este tema Y vamos que vamos muchachos Yo sigo en la agoneta Arriba del selección